Mi función aquí es organizar para alguna cooperación, para algún trabajo que se tenga que realizar aquí en nuestro grupo. Somos tres mujeres las que estamos al frente de este grupo y ha sido muy bonito esta experiencia. El programa Sembrando Vida de verdad sí nos vino a cambiar a muchos. A todos nos ha cambiado en una parte en lo económico, sí, nos ha ayudado mucho. Y en otra nos ha enseñado a trabajar nuestras mismas tierras que hasta estaban abandonadas. Estamos pensando a futuro, a futuro en todo, a futuro en producción de oxígeno, a futuro en producción económica, a futuro en producción también de autoconsumo y quizás en un futuro seguir creciendo y crecer como vivero. Aquí sí en verdad ha ayudado mucho. Nos está dando un empleo y nos está dando una enseñanza.